Tras reflexionar que en materia de seguridad se ha trabajado en Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, candidato a la presidencia municipal de Uruapan, asumió que en este ámbito se podrá llegar a los 800 o 1.000 elementos dentro de tres años si los uruapenses le confieren la confianza para llegar a gobernar en este municipio para el periodo 2018-2021. Lo anterior lo asumió luego de acudir como invitado de honor a la sesión de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Uruapan, que encabeza el ingeniero Manuel Trejo García, quien al inicio de la sesión estableció que los socios de esta agrupación de empresarios ve con buenos ojos la intención de la reelección del alcalde con licencia. Nosotros tenemos la convención, tenemos dos convenciones al año, nuestra próxima convención es en julio en Mexicali 19, 20, 21 y 22, es la convención y estuvo el presidente de la Federación, nos acompañó al viaje del puerto Lázaro Cárdenas y ahí aprovechó y nos entregó, a mí me entregó un reconocimiento que es para toda la asociación de ejecutivos de Uruapan. Es decir, por haber cumplido ya 35 años de haber sido fundada y que a la fecha, bueno pues a veces nos juntamos, a veces no, pero hay veces que lo hacemos hasta dos o tres veces en el mes y hay veces que dejamos dos o tres meses, pero siempre tenemos una buena respuesta de todos nuestros socios. Así es que, eso es lo que yo quisiera, lo que quiero informarles a todos ustedes, así es que, pues así es nuestro reconocimiento, que no es mío, es para toda la asociación de Uruapan, la visita del puerto Lázaro Cárdenas e invitar a los socios, que hay algunos que ya nos han acompañado, ingeniero, nos han acompañado a otras convenciones, yo espero que en esta ocasión Mexicali, hay vuelo directo en Guadalajara, Mexicali, así es que espero que algunos de los socios quieran ir para allá. En la sesión a la que acudieron Edna Díaz, candidata a diputada federal, los candidatos a diputados locales Pati Silva, Jesús Flores y al Senado como suplente de Toño García, Marco Trejo, así como la propuesta a síndica normadriena Magaña Madrigal, el candidato Manríquez González asumió que para él fue complicado armar un equipo estratégico de candidatos y vio en Jesús Flores y Pati Silva a personajes que han trascendido por servir a los uropenses. En el caso del primero, explicó que con sus empresas vio servir a la gente en fechas especiales, pero además en generar una mejor infraestructura educativa para determinadas colonias alejadas de la zona urbana y en el caso de Silva, rentería a una mujer de temple que ha creado empresas con su fortaleza impresionante que siempre ha buscado generar empleos. Y qué bueno que tenga estos candidatos, porque la gente ya confía en ellos, no por lo político, sino porque ya hicieron algo por Uruapan antes y creo que eso es la principal fortaleza. Tenemos los mejores candidatos. Ayer le preguntaban a Edna o hicieron un comentario donde estaban ellos o cerca, que le dijeron zapateros a su zapato, ustedes no son políticos y ustedes no vengan para acá. Y decía Edna, con unas palabras que ayer me gustaron mucho, decía, pues como que no les entiendo mucho, como que zapatero a su zapato. Decía Edna, pues como que me genera las dudas, quedaba pensando Edna y nos decía, pues yo creo que es mejor no ser vividores del sistema. Nosotros no dependemos de la política. Nosotros ya demostró, ya me hicimos las cosas y creo que el no vivir del sistema es algo muy bueno. Y creo que la respuesta fue muy clara. Ellos no han vivido del sistema. Ahorita en las diferentes candidaturas que vemos en los diferentes partidos políticos, no han de criticar, pero la mayoría ya estuvieron en los espacios que se están buscando en la actualidad. Nomás hay que preguntar qué fue lo que se hizo. Entonces yo con esto dejaría mi participación y nomás haciendo una aclaración muy fuerte y muy importante. Dicen que Víctor Manriquez todo lo que hizo en obra fue porque endeudamos al municipio. Y desde aquí les decimos tajantemente todo lo que generamos de infraestructura, ni un solo peso, ni un solo peso en deuda. Esos más de cientos y cientos de millones de pesos que llegaron para todas las obras, ni un solo peso en deuda gestionados directamente en la Cámara de Diputados a través del presupuesto de egresos de cada año ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la Subsecretaría de Egresos. Y retajantemente les digo, ni un solo peso de deuda. Que el municipio sí tiene deuda, sí. Y que la estamos pagando y que se va a pagar hasta todavía. Faltan 15 años más de pagar esa deuda. ¿Qué quiere decir? ¿Que otras cinco administraciones están endeudadas? Sí. Pero no por Víctor Manriquez, sino por administraciones anteriores. Va a haber la oportunidad de que le pregunten a los que son candidatos, que ya fueron presidentes municipales, si ellos endeudaron o no. Nada más les dejo esa pregunta. Muchas gracias. Manriquez González explicó haber trabajado en temas como la infraestructura educativa. También hubo resultados como el haber desmembrado a 17 bandas que hacían de sus hechorías en esa región, pero que no se informaba para no entorpecer las investigaciones y los avances. El alcalde con licencia dijo que no se puede ir solos en el tema de la seguridad y que se tiene que avanzar en el mando único para tener apoyo de las diferentes organizaciones policiales, como siempre se estuvo cuando estuvo vigente en la administración pública como alcalde en funciones. Empresarios le reconocieron los avances en el tema del mejoramiento de la unidad deportiva Hermanos López Rayón y otros trabajos en los que se trabajó en los últimos tres años de gobierno. Con imágenes y edición de Manuel Zamora, informo para Multimedios Televisión Carlos Alonso.